Vamos a continuar con más en Noticias 4 Visión 9 con 32. Un sector del Puerto de la Libertad ardió en llamas anoche. Un incendio en Maleza alertó a los habitantes de San Blas, quienes temían que el fuego llegara a sus casas. El viento y el fuego se combinaron para prender en llamas. Un terreno de maleza seca ubicado en la colonia Los Ángeles, de San Blas, en el municipio del Puerto de la Libertad. Una buena parte del terreno quedó reducida a cenizas. Para evitar la propagación de este incendio, fue necesario el esfuerzo de diferentes miembros de los cuerpos de socorro. Llegamos al lugar con el equipo 142 de Charlie y Majahual. Intentamos con los lugareños, subimos con bombas, pero el terreno es bastante feo. Hay mucha lo que se llama salsa, ¿verdad? No se puede trabajar. Hemos sufrido bastante, mucho humo, golpes y sobre todo, pues, que es nuestra labor. Debido a las largas horas de trabajo y el intenso humo, socorristas de Cruz Verde recibieron asistencia médica para reponer fuerzas. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Este incendio, que habría causado angustia en los pobladores, fue provocado, confirmaron las autoridades locales. Incendios provocados, ¿verdad?, siempre por las personas, gente de la comunidad que tiran la basura a cielos abiertos y cuando ven las proporciones de basura, queman, ¿verdad?, sin tener prevención, ¿verdad? Hay viento hace tres días súper fuerte en la zona costera y eso provocó, pues, que se hiciera un incendio de gran magnitud. Debido a las condiciones del terreno, las instituciones detuvieron las labores, ya que el fuego no representaba una amenaza para los pobladores, pero mencionaron que durante este día continuarán los trabajos de extinción. Para Noticias Cuatro Visión, Sofía Xi.